Nos encontramos en la finca de Vergadanas, en la zona del Alpenedés, es una finca toda de viñedo, tenemos variedades de macabeu, chardonnay, merlot principalmente y cherelo en la parte más hacia atrás. Sea por las nevadas que hizo en invierno, un poco el frío, ha sido muy irregular este año, días de mucho frío, días de calor, no sé, la planta está que no termina de arrancar. Si hubiera bajado, por ejemplo, dos grados más la temperatura, luego sí, que habría sido, aparte de matar todas las yemas, pues hubiera dañado a la planta. En este caso, en el interior de la planta no lo vemos que se haya dañado. Esto es una parcela, como te he dicho, de chardonnay, ecológica, en la cual tenemos que utilizar otro tipo de productos distintos a los que estamos aplicando en convencional. Estamos haciendo un tratamiento de inyección de abono, abono líquido, para, pues, corregir las carencias del cultivo, para tener una buena cosecha. Bueno, yo, es una tarea, un trabajo, un hobby, que como lo he vivido desde pequeño, desde injertar las cepas manualmente en campo, hacer todas las fainas, siempre me ha gustado, me gusta. Estar todo el día aquí en el campo, para nosotros no tiene precio. Es nuestra vida esto, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!